Música Ey, 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 ey Aquí el Rich en Minecraft Fuera cuadro Y que os traigo hoy Vamos a ver Minecraft 12W17A Si Hace unos minutitos de nada Hoy he sido rapidín como cada jueves Y Acaba de salir una nueva Snapshot Vamos a ver que nos trae Ya que de las últimas esta es mi favorita Vamos a ir aquí A jugar el mundo seleccionado Y Veis que tengo equipado Esos objetos Vale, primero vamos a dormir No es que haya nada nuevo en dormir Ah, vale, es de día, es a que era de noche Bien, vamos a subir Y ahora vais a ver una cosa Voy a coger Tablas de madera Voy a hacerme una mesa de garceo Y vamos a poner Madera de esta Y vamos a hacer Seis Oaks Wood Slab Bien Ahora vamos a coger Madera de esta Y Vamos a irnos aquí Tablas de madera Seis Spruce Wood Slab Anda Al fin nos han puesto Las tablas de los colores que nos gustan Vamos a coger aquí Y Bueno Y como os acordáis De la última De una de las últimas actualizaciones Nos pusieron colores Y Y bueno Ahora podemos Poner eso Falta el color blanco Que no le tengo disponible Pero sería El típico Bien Pero no es eso lo más importante Sino esto Anda Nos han cambiado el crafteo del libro Que extraño Porque Bien está cuento Que por cierto Hacernos a las librerías Va a ser mucho más complicado Ya que necesitaremos cuero Y Anda Book and Quill Esto Esto promete Ostras Queridos No Vamos a poner Queridos Suscriptor Barra Visitante Espero Que te Este Gustando Esta Snapshot Tanto Como A mi Mola eh Vamos a cambiar De página Página 2 Eh En Minecraft Snapshot 12w17a Nos trae Ey 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 Arriba hay que cambiar No No me deja cambiar Arriba Ah vale Hay que darle a borrar Nos trae Guión Books De chat Y nos trae También Osea Books Que han arreglado Books eh Eh Nos trae Cambios De Crafteo Del Libro Nos trae Nuevo Libro Editable Y Nuevos Colores A las Ey Slaps Que creo se llaman Bueno Y esto es todo Vamos a ir a la página Anterior Anda Como mola La verdad es que es una pasada Y vamos a darle a sing Vamos a poner Si te ha Gustado Subscribe Please Bien Sing Enter book title Pues Note When you sing the book It will no longer be editable Bueno esto lo tiene que cambiar De español Ya que tengo yo el juego en español Pero Pero esto Lo tiene que reducir Bueno Poner el título del libro By el bar Rich Y Nota Cuando firmas el libro No podrás Editarlo Así que voy a poner Review 12w 17a Y sing And close Wow Como mola Y ahora tengo un libro ahí Con el efecto de brillo Bueno Esto va a ser una pasada Para Para Los mapas de historia Ya no van a tener que hacer El típico Archivo TXT En Y escribirlo Y nada Espero que os haya gustado Tanto como a mi Porque la verdad Es una de las mejores Actualizaciones Que ha habido En mucho tiempo Desde que implantaron El nuevo bioma Y Y nada La verdad Cuando he visto esto Me he quedado alucinando Y Y nos vemos En nuestro En mi próximo vídeo Hasta otra Yo Y Y Y ¡Gracias!